Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estoy aquí en Xcaret porque vine al Festival de Vida y Muerte, que es una celebración que hacen cada año aquí en este parque. Ya es una tradición que hacen del 30 de octubre al 2 de noviembre con la finalidad de dar a conocer y de preservar la tradición del Día de Muertos, que es algo muy importante aquí en México. Miren, tamales y marquesitas. Bueno, lo primerito que hicimos al llegar aquí fue ir directo a la comida porque me encanta comer. Normalmente en estos festivales siempre hay comida típica de la región y bueno, para los que no sepan qué son las marquesitas, son como tipo crepas crujientes, las llenan de cazo de bola. Es súper típico aquí en Cancún y en la península de Yucatán en general. Son súper buenas, así que cuando vengan no pueden dejar de probarlas. Me encantan, me encantan. Y pues bueno, ahorita vamos a seguir dando la vuelta a ver qué más encontramos. Que la verdad se ve todo súper padre y súper colorido. Este es todo el itinerario por el programa del día de hoy, que es 31 de octubre. Hay muchas actividades y ya empezaron. Miren, aquí todos están maquillando de catrines y catrinas. Este evento lo pueden disfrutar tanto turistas como locales. Incluso hay precios especiales de entrada al evento para las personas que vivimos en la península de Yucatán. Aquí abajo en la cajita de información les voy a dejar el link donde pueden conseguir sus boletos para el próximo año. Incluso si no eres local y eres una persona que viene de otro lugar a visitar Xcaret y no quieres, pues, entrar a todas las actividades acuáticas, puedes comprar nada más de entrada para el festival. Y si no tienes cómo transportarte, ADO, que es la línea de autobuses que opera aquí, ofrece corridas especiales. Y a mí se me hizo súper cómodo, yo utilicé ADO y me costó $270 pesos la transportación redonda desde Cancún. Y bueno, si tú también ya vienes en un plan de que de por sí vas a visitar Xcaret y todas las actividades acuáticas durante esos días, todas las actividades van a estar incluidas también en tu entrada, a excepción de algunos eventos especiales como conciertos o algo por el estilo, pero vas a poder acceder a todo lo demás. Bueno, este año, aquí en el Festival de Vida y Muerte, el estado invitado fue el estado de Yucatán. Cada puestito de comida tiene nombres de los pueblos y tiene comida típica de cada región de Yucatán. Y la verdad es que la comida yucateca es buenísima, así que yo estoy feliz aquí comiendo sin parar. Y la verdad es que la comida y 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 la comida es muy riquísimo. No lo he probado. Bueno, ahorita vamos a entrar a una de las partes más padres de todo el festival, que es el donde están los altares. Los altares es donde se ponen todas las ofrendas, toda la comida que les gustaba a los difuntos y se les pone todo lo que les había gustado cuando vivían. Entonces ahorita les voy a enseñar cómo son, están muy bonitos. Gracias. Gracias. Bueno, ahorita vamos hacia una obra y el camino está así todo solitario y tenebroso. Y vamos a ver qué tal está la obra, nos la recomendaron. El salón de al lado está lleno de gente, sí. Hay tanta que no he podido ver a mi adorada Rosalina. Voy a ver si la encuentro por aquí. Criatura celestial. 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 Bueno, pues ahorita ya casi me voy Acabo de salir una presentación musical Y de dos obras de teatro Que la verdad estuvieron súper divertidas Y en general este festival está súper padre Si ustedes tienen la oportunidad de venir de vacaciones Cuando estén este festival No se pierdan las actividades La verdad es que las van a disfrutar muchísimo Yo ahorita estoy súper llena Súper feliz de ver todo esto Y la comida de verdad es que ha estado delicioso Así que, pues bueno, espero que les haya gustado este video Y que les haya sabido como para darse una idea De cómo es la festividad del Día de Muertos aquí en México Y pues bueno, espero verlos en el próximo video ¡Nos vemos!